con la abogada Carmen eh Huidobro, ella representa Antauro Humala, está en la línea, eh eh doctora Huidobro, muy buenos días. Buenos días Lucas, ¿Cómo está? Eh, ¿Cuál es la situación de Antauro Humala? Él ya fue trasladado anoche, ¿No es cierto? Junto con los otros eh eh miembros de las Fuerzas Armadas que estaban recluidos en el penal de 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 chorrillos. Nosotros denunciamos al gobierno de Vizcaba, al ministro de justicia, porque han desactivado el penal de virgen de la meseta donde estaba Antauro Humala y han trasladado a Antauro y a diecisiete de los detenidos al penal de Piedras Bordas. Yo me pregunto, si son tan rigurosos, tan tan eh exquisitos, ¿Por qué no desactivan el penal del señor Alberto Fujimori Tiroes? Que es solamente un penal para un solo detenido. Si son tan este pegados a la norma, es una mentira, es un abuso, nada más. Es la del tema es eh acallar al mayor Antauro porque el mayor Antauro ejerce en cierta forma la defensa de las comunidades que están cerca de las mineras que están haciendo que están siendo contaminadas. Y hoy justamente en que se ha eh militarizado esa zona, es la realidad que se se desactiva el penal y se ha caído Antauro Humala. Ahora, hay un informe que señala de la vulneración de reglas de conducta a partir de una entrevista dada a la revista caretas, lo que para este informe para la gente que ha realizado significa una vulneración a la seguridad de este penal. ¿Reconocen que esa esa entrevista que aparentemente no fue coordinada ni autorizada por la gente de INPE puede constituir, digamos, un factor que evidencie no solamente un tema de inconducta de Antauro, sino un tema de inseguridad del penal, doctora Huidobro? Miren, la seguridad del penal, tanto eh 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 perimetral, o sea en la escuela, una depende del ejército peruano, de la escuela militar. La otra, la seguridad del penal, depende de las autoridades penal de, dicen de la Mercedes, de la Mercedes, o sea, no depende de Antauro. Eh, si la, la, la visita, la visita llegó, entró como visita a esa menina, y no como periodista, no es responsabilidad de Antauro. Es más, Antauro, Antauro, eh, le, ¿cómo se llama? La recibe a la periodista, cuando sabe que es periodista, le dicen, le exige un, 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 un funcionario, como a todos los periodistas, y la Marín, la, 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 la despide, ¿no? Él no ha aceptado ninguna entrevista. Si la señorita está escrito, dice que había una entrevista, es una falsedad, porque ella mandó, el, 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 Antauro Humala manda un cuestionario respondido, porque ella le mandó un cuestionario de preguntas, y él le responde, como vía cuestionario. Nunca fue una, una entrevista, como se llama, directa, ¿no? Ahora, pero usted confirma el nivel de inseguridad, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien diga? Ya, pero yo le digo. Soy, 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 soy visita ordinaria, termina siendo periodista. Está para Antauro, no, 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 no. No, no, yo sé que no, yo sé que no, yo sé que no es responsable de Antauro, según su punto de vista, ok, pero la vulneración a la, a la seguridad de ese penal, igual lo hubiese puede ser un asesino que terminaba con la vida de Antauro, ya estaba frente a frente a él, ¿no? Igual podría llevar una grabadora para firmar, para grabarle a él, igual podría llevar un puñal para acabar con su vida, o sea, eso habla de la inseguridad de ese penal. Mire, le comentaré, le comentaré que también me he extremado las medidas de seguridad de tal punto que de los veinticinco abogados, pero yo soy la jefa del equipo de abogados, solamente tendrábamos cinco. Se había extremado tanto, mire, le comentaré además que muchas de las informaciones que se dan ahí son falsas. La portada que aparece en Careta, esa foto de portada, no se nota más de nada, esa foto que aparece en la portada de Citos hace dos años, en junio de dos mil ecisiete. Por favor, lo que no es falso es el informe, y es un informe firmado por el Consejo Técnico Penitenciario, y ese informe señala que va a abrir un procedimiento administrativo para sancionar la conducta de Antauro Mala. ¿Ese informe también es falso? No, está plagado de mentiras, está plagado de mentiras, porque ahí aparece una vista panorámica aérea de la escuela militar, pero esa escuela, esa vista panorámica es de Google Maps, de Google Earth. Es una mentira, realmente, pues. Eso no no es que no es que la revista ha tomado una foto así panorámica aérea del 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 penal y pone es que cómo se llama en 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 riesgo de seguridad del penal, no, no es falso, muy falso, es tan falso que realmente es es una maldad lo que se está haciendo, ¿no? Bueno, muchas gracias a la doctora Carbuen Guidobro por la comunicación, muy muy gentil por atender. Vamos, señor Luca, antes de terminar, quiero decirle que vamos a hacer todas las acciones legales para evitar todo tipo de relación y vamos a denunciar si es posible al presidente y a todos los ministros que tienen que ver con esta en este abusivo ilegal traslado de Antauro Mala. Muchas gracias, muchas gracias por atender. A ustedes, a ustedes por ser tan verazos. Antes de seguir adelante, dos noticias que ya, bueno, son noticias desde ayer, ¿no es cierto? El tribunal constitucional le dijo no a Gonzalo Ortiz de Ceballos, va a tener que esperar que el procedimiento termine y eso supone la instalación del nuevo congreso. Y en segundo lugar, como debía ser, se ha restablecido la ayuda a los deportistas, ¿no es cierto? Sí. Y lo que debería estarse revisando es cómo se va a ampliar esa 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 lista para tener el apoyo a la mayor cantidad de deportistas que sea posible, ¿no? Porque si no, no vamos a a mejorar nuestra capacidad de 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 competir en grandes eventos. Antes de la pausa, un mensaje para ustedes. Encaja Trujillo.